Ahí te vas chiquita, va por a ti, no que no, eres mala compadre Yo no sé lo que pasa conmigo, que me acuerdo de ti a cada rato Muchas veces sin darme yo cuenta, se me nublan los ojos de ella ¿Qué me hiciste mujer, qué me hiciste, qué me diste, qué te quiero tanto? Fuiste mala mujer, fuiste mala, y eres mala con mi corazón Con papuga, sírvame otro trago, y cantemos la misma canción Y si acaso me miras llorando, es que estoy recordando su amor Qué bonito, pero qué bonito, cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor que me diste, hoy destrozan mi vida desierta Eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantinero, sírvame otro trago, y cantemos la misma canción Y si acaso me miras llorando, es que estoy recordando su amor Qué bonito, pero qué bonito, cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor que me diste, hoy destrozan mi vida desierta ¡Ey, qué lindo!